Recientemente fanáticos colapsaron en internet después de que estas increíbles imágenes de Won Jung salieron a la luz y es que la Idol se ha caracterizado por su cabello largo y negro y aunque a lo largo de su carrera fanáticos desean verla con distintos cambios de look. Sin embargo, todos están de acuerdo en que la Idol siempre se verá hermosa con lo que se ponga o con el look que se haga. Pero las siguientes imágenes Sevira realizaron en redes sociales y es que podemos notar que Won Jung trae un pequeño flequillo, el cual hizo enloquecer a los fanáticos por lo bonita que se veía. Inmediatamente hubo miles de comentarios positivos halagando la belleza de la Idol y es que en la mayoría de comentarios se podía leer que Won Jung parecía una muñequita de carne y hueso. Y todos estamos de acuerdo con lo increíble que se ve, así que déjame saber los comentarios. ¿Qué opinas tú de la belleza de la Idol?